Ser veterinario es oír los maullidos, mugidos, balidos, relinchos, cacareos, ladridos y principalmente interpretarlos y entenderlos. Es gustar de la tierra mojada, del campo, del monte, de los espacios abiertos, de lunas y lluvias. Ser veterinario es no importar si los animales piensan, pero si sufren. Es dedicar parte de su ser al arte de salvar vidas. Ser veterinario no es solamente cuidar a los animales, es sobre todo amarlos, no fijándose solo en los patrones éticos de una ciencia médica. Ser veterinario es acreditar la inmortalidad de la naturaleza y querer preservarla siempre más de ella. Ser veterinario es aproximarse a los instintos, es perder los miedos, es ganar amigos de pelos y plumas que jamás te van a decepcionar. Ser veterinario es detestar encierros y jaulas, es perder un tiempo enorme apreciando rebaños, tropillas y vuelos de pájaros. Es descubrirse permanentemente a sí mismo a través de los animales. Ser veterinario es ser capaz de entender meneos de polas, arañazos carinosos y mordiscos de afecto. Ser veterinario es ser capaz de entender ojos tristes, orejas caídas, narices calientes, inquietudes o reposos anormales. Ser veterinario es entender el lenguaje corporal de los animales, pedidos, modos de ayuda, interpretar gestos y actitudes de dolor y conocer la forma de aliviarlos. Es sentir olor de pelo mojado, de almohada con esencia de gato, de ovejas, de corral, de estiércol. Ser veterinario es tener el coraje de penetrar en un mundo diferente y ser igual. Es tener capacidad de comprender gratitudes mudas, más sin duda alguna las únicas verdaderas. Es oler el aliento de un cachorro lactante y recordar su propia niñez. Ser veterinario es convivir al lado con enseñanzas profundas sobre el amor y la vida. Ser veterinario es participar diariamente del milagro de la vida. Es convivir con la muerte. Saber que es definitiva, pero no siempre desagradable. No siempre desagradable. Salen de la facultad manejando la teoría y aprenden de la experiencia que les brinda el día a día. No se fijan en la raza si es puro o si es una cruza. Atienden sin mirar marcas, sin poner ninguna excusa. En luchas como honorario, a purita ocasión. Atendiendo sin horario, poniéndole el corazón. En la ciudad o en el campo, andan sin perder la esencia. Y vayan a donde vayan, a cuesta llevan la ciencia. En la ciudad o en el campo, responsable sanitario. De un país con humildad, gracias al veterinario. En la ciudad o en el campo, y vayan a donde vayan, a cuesta llevan la ciencia. Y vayan a donde vayan, a cuesta llevan la ciencia. Y vayan a donde vayan, a cuesta llevan la ciencia. Sos el que quita los males, con precaución y cuidado. Condueño y abandonado, a pequeños animales. Los que llegan lastimados, sintiendo mucho dolor. Con medicina y amor, se van a casa curados. En luchas como honorario, a purita ocasión. Atendiendo sin horario, poniéndole el corazón. En la ciudad o en el campo, andan sin perder la esencia. Y vayan a donde vayan, a cuesta llevan la ciencia. En la ciudad o en el campo, responsable sanitario. De un país con humildad, gracias al veterinario. En la ciudad o en el campo, responsable sanitario. De un país con humildad, gracias al veterinario. ¡Feliz día del médico veterinario peruano! ¡Feliz día del médico veterinario peruano! ¡Feliz día del médico veterinario peruano! Gracias por ver el video.